¿Qué tal? Saluda Antonio Sánchez, amigos y familiares. Le dieron el último adiós a un niño fallecido en un incendio. Unas 50 personas con velas en la mano estuvieron en la ciudad de Brush para despedir a Andre Clemens de 4 años de edad. Recordará que el menor y su hermano de 5 años estaban jugando en el sótano de la vivienda cuando inició el incendio. El jovencito de 5 logró salir, pero el fallecido quedó atrapado. Aún se investiga qué provocó el incendio. Regresamos.